Advertencia, este contenido es para mayores de 18 años y todo lo que verás aquí es meramente educativo. También hay intercambio de parejas para la gente que le gusta el intercambio de parejas. ¡Hello, sensualidades! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videazo más. No manchen, tenía siglos que no grababa para YouTube, yo lo sé, yo lo sé, por favor. Perdónenme, perdónenme, no me juzguen, no me juzguen. La verdad es como que me dio un break mental, quien me sigue en Instagram y en Facebook lo sabe perfectamente, como que dejé de subir contenido porque necesitaba como un breakcillo mental nada más. Ya estamos aquí de vuelta y estamos de vuelta con una gran noticia. Y quiero darles las gracias porque ya somos 200 mil suscriptores. Bueno, de hecho ya hasta pasamos la cifra de 200 mil, lo cual me pone sumamente feliz y se los agradezco mucho. Así que ya vamos a reactivar este canal. Vamos a seguir aquí con los videitos largos y los tips, todo para ser el delicioso oso, oso, oso. Soy una grosera y para la gente que es nueva, porque subimos de suscriptores, por supuesto. Mi nombre es Estefa Lacios y soy educadora sensual. Y sensual. Y este video quiero que sea la continuación del último video que subí aquí al canal porque se los quedé a deber. En el video pasado yo les subí como la anécdota de un crucero al que fui por Europa de sexualidad libre, consciente, cool. Y a muchos les dio curiosidad qué vi y qué viví porque no podía grabar muchas cosas porque una de las reglas del crucero es pues justamente respetar la privacidad de las personas que van de viaje. Entonces creo que es mejor que les cuente de viva voz qué es lo que vi. Y bueno, andamos medio gripientos, pero ahí les va la anécdota. Todo fue un día 10 de agosto. No, de hecho fue antes. Fíjense, yo conocí este crucero por una cosa muy curiosa. Yo estaba de viaje por España. Y entonces me fui a Valencia. A la playa. Con algunas amigas allá. Entonces estaba yo tomando el solecito en la playita y de repente recibo un mensaje. Un mensaje en mi Instagram de una persona a la que yo ya seguí en redes sociales. Él se llama Francisco. Y Francisco tiene una cuenta, que aquí se las voy a poner para que la sigan, que habla de sexualidad consciente y evolucionante para los hombres. Ya hice contenido con él en Instagram. Y junto con su esposa Diana, que es una hermosa, que también aquí les voy a dejar la cuenta de Diana. Se llama Sexurero. Tienen cuentas separadas y juntos también tienen una cuenta que se llama Relaciones Evolucionantes, donde ellos hablan y ayudan a las personas a evolucionar su relación de pareja. ¿Cómo? Pues con una sexualidad consciente, libre. Está muy cool su contenido. De verdad, vayan a verlo. Entonces, me llega el mensaje de Francisco. Me dice, hola, Steph. Ya me enteré que andas por las Europas. Que estás en España. Él es de España, justamente. Su chica es de Colombia. Y me dice, qué cool que andes por aquí. Te tengo una propuesta. Me dejarías echarte una llamada. Y yo, hmm, hmm. ¿Qué me va a proponer? Seguramente una colaboración o algo así. Entonces le digo, claro, Fran. O sea, háblame cuando tú quieras. Y en ese momento, boom, que me habla. Estaba como muy insistente en la llamada. Y yo, pues, ahí en la playa llena de arena. Entonces, me marca Fran. Y me dice, bueno, Steph, te tengo una propuesta. Pues fíjate que hay un crucero. Los organizadores son mexicanos, como tú. De hecho, la empresa se llama LLB Club. LLB Club. Oh, yeah, man. Es un crucero de sexualidad consciente. Hay un montón de cosas. Va a haber talleres. Entre los que vamos a dar talleres, vamos a ser mi esposa y yo. Vamos a dar talleres de masturbación, hay talleres de squirt, hay talleres de tantra. También hay intercambio de parejas para la gente que le gusta el intercambio de parejas. Yo dije, wow, o sea, dijo, el crucero va a salir de Venecia. De Venecia vamos a ir a Croacia, vamos a ir a Montenegro y vamos a ir a Grecia y regresamos a Venecia. Y yo con estos datos dije, ¿qué es esto? Esto es un secuestro, ¿verdad? Una como mexicana, pues es muy desconfiada, ¿verdad? Una es muy desconfiada de las personas. Y dije, ¿sera? ¿Esto será cierto acaso? Y para no hacerles el cuento largo, terminando la llamada, luego luego me puse a investigar. Tenían algunos contactos con algunas marcas que yo ya he trabajado, ¿no? De sexualidad, entonces les hablé a las marcas y les dije, oigan, me hablaron de esta empresa, esto es seguro. Les hablé justo a los de Prudence, les hablé a los de Joy Club, también que he trabajado con ellos. No, sí, súper seguro. Ellos los conocemos, perfecto. Entonces, esto no es un secuestro. Tranquila, mexa. Tranquila, mexicana, espantada. Pero es que aquí, oigan, ustedes saben que la cosa, la cosa no es para tomarse como que muy a la ligera. Entonces yo dije, bueno, ok, y bueno, ¿y cómo va a estar? Ahora sí que como diría mi mamá, ¿y de cuánto nos va a salir el chingadazo, no? ¿De cuánto va a ser el chingadazo de esto? Y me dijo, Fran, lo mejor de esto es que pues tú vas a ir a colaborar con tu trabajo, con grabar videos, con hacerle publicidad al crucero. Pues nada más vas a pagar los taxes del crucero, que eran 500 dólares, o sea, hace más o menos como 10 mil pesos. Y yo dije, por un crucero a tantos países así, ¿están de acuerdo que era una oportunidad que no debía dejar perder? El costo del crucero son distintos. Hay como desde los 4 mil dólares hasta muy, muy caro, como los 10 mil. No les quiero mentir. Mejor les voy a dejar la página de LLB Club para que vean los precios, pregunten ahí y vean qué onda con todo eso. Porque, pues voy a mentir en el precio, pero a mí me costó 500 dólares nada más. Estuvo súper cool esa situación, ¿verdad? Y yo dije, no, pues va, pues va. Entonces compré mi boleto a Venecia y llegó el día 10 de agosto del 2022. Yo estaba súper nerviosa porque no sabía qué me iba a poner, qué me iba a llevar. A ver, he viajado, pero jamás había ido a una cosa así, la verdad. No sabía que se lleva un crucero de sexualidad y de intercambio de parejas. No tengo ni la más menor idea. Me dijeron, tú tráete lencería, tráete juegos, tráete lo que necesites porque aquí te vas a divertir. Y yo, carajo, pues bueno, ok, está bien. Entonces, pues yo llevaba un poco de lencería porque ya saben que tengo una página de contenido sensual, ¿verdad? Mi lado más hot que pueden seguir. Entonces, cuando me fui a España, yo dije, bueno, no voy a descuidar mi página. Entonces me voy a seguir tomando yo como fotitos y me llevé lencería de acá. Entonces, pues esa lencería fue la que me llevé. Me fui para Venecia y estuvo muy cool. Realmente yo me fui a España sola. O sea, llegué con una amiga mexicana que vive allá, pero realmente yo me fui sola. No me fui acompañada por nadie. Y lo mismo fue para Venecia. Entonces estuve viajando literalmente pues por allá completamente sola. Y de verdad es algo que les recomiendo 100%. O sea, no tengan miedo. Es muy diferente que en Latinoamérica. Allá sí puedes viajar solo y te la puedes pasar muy cool. Entonces eso hice. Me fui a Venecia. Me hospedé en un convento. Fue lo más barato que encontré. Me costó el hospedaje como 65 euros más o menos. Que son como 1,200 pesos mexicanos. Encontré un hospedaje en un convento de monjas. O sea, esto es que me voy a ir al infierno. Me voy a ir al infierno porque ¿cómo es posible que antes de un crucero de sexualidad me vaya a hospedar con las monjas? Entré al convento y efectivamente ahí estaban las monjitas. Te servían todo. Al otro día te servían tu desayuno y todo. Y entonces pues ahí había ya muchas personas reunidas de las cuales íbamos a ir al crucero. Que había juntado Fran y Diana. Muchos de ellos eran especialistas en sexualidad. Éramos un grupo muy pequeñito. Éramos como 10, 15 máximo. Nos fuimos hacia el barco a zarpar y fue lo mejor de la vida. O sea, yo jamás me había subido a un crucero. Y menos a un crucero por otros lados del planeta Tierra, ¿verdad? Pues fue increíble. La verdad es que fue un crucero sumamente... O sea, que me cambió el chip de la cabeza totalmente. Yo fielmente creo que uno nunca deja de aprender. Y a pesar de que yo hablo de sexualidad y soy súper libre y que no tengo tabús en ese tipo de temas ni nada. La verdad es que ahí me di cuenta que uno tiene como ideas de alguna cosa. Yo dije, bueno, es que como es un crucero de sexualidad, de intercambio de pareja. O sea, van a estar ahí teniendo relaciones por todos lados. O cómo funciona, ¿no? O sea, de verdad uno nunca deja de aprender. Entonces cuando me subí, la verdad es que la mayoría de parejas eran gente pues más adulta que yo. Y que ya tenían un tiempo metidos en ese mundo del intercambio de parejas. Muchos también iban completamente como una nueva aventura con su pareja. No intercambiaban, sino eran parejas pues estables que iban a vivir el tema de los talleres y además a viajar. O sea, porque los viajes del crucero están increíbles. O sea, haz de cuenta que llegué yo a la habitación y me trataron de lujo. Porque aparte el crucero es un crucero de lujo. O sea, no es un crucero. Es un crucero. Entonces yo llegué y hasta el jabón que usaba yo era de marca. O sea, me recibieron con champán y tuve champán ilimitado todo el viaje. Y fue una cosa que yo dije, o sea, ¡guau! ¡Guau, guau! Una forma en la que te tratan. Mi habitación, mi camarote estaba divino. Tenía unas ventanas enormes. Entonces yo amanecí. La primera noche yo amanecí. Volteé la vista y yo ya había llegado a Croacia. Abrí las cortinas y ¡pum! ¡Croacia! Y yo dije ¡guau! El primer lugar que visité fue Split. Entonces te bajan. Fui a Venecia. En Croacia fui a dos lugares que es Split y Dubrovnik. Que es donde se grabó Game of Thrones. En Grecia fui a Corfu y en Montenegro fui a un lugar que se llama Cotor. Cada día que amanecía, o sea, tú veías el nuevo lugar. Yo creo que los cruceros son maravillosos porque viajas de una forma muy cómoda. No tienes que andar cargando maletas y andar en el avión. Y aparte te bajas, vives la experiencia y te vuelves a subir súper cómodo. Entonces, pues te bajas. Entonces vi, exploras cada país y cada cosa y todo. Y aparte todos en grupo. Algo súper lindo. Y un grupo lleno de cero tabús ni nada. Entonces nos la pasamos súper bomba. Y llegas al crucero. Todas las noches había una fiesta temática. La primera fue de máscaras venecianas. La segunda, Game of Thrones, también hubo. Hubo también como de fetiches y esas cosas. Que todo el mundo se disfrazó como muy BDSM, muy de cuero y así. Hubo otra fiesta de los ochentas también. Que esa yo la disfruté mucho porque me encantan los ochentas. Y hubo otra de vestidos de blanco. Y así, diferentes fiestas temáticas. Y ¿saben qué es lo más increíble? Que por primera vez en mi vida real me sentí sin ser juzgada, libre. Que nadie te mira raro, nada. Y tampoco era un crucero. No sé si se imaginan que es una locura ahí. Sexual y todos contra todos. No para nada. Porque muchas parejas ni siquiera intercambian. Muchas parejas solamente van a disfrutar del viaje. Y a tomar los talleres de sexualidad. Creo que se me hace una gran luna de miel. Una gran aniversario con tu pareja. O simplemente una escapada en pareja. Yo creo que es una maravilla. A ver, yo fui de soltera, ¿sí? Yo fui de soltera. Así que, pues bueno, yo no tuve la oportunidad de disfrutar de esa forma. Espero que en otro crucero que haya. Yo ya tengo un pollito al lado de mí con quien disfrutar en los talleres y esas cosas. También si quieres intercambiar, hay la posibilidad. Y jamás ves a las personas ahí haciéndolo todos contra todos. De verdad, es un ambiente sumamente respetuoso. Hay una habitación, un playroom específico para las personas que quieran hacer intercambios, tríos o lo que quieran. Para poder hacerlo. Hay preservativos a más no poder. Todas las medidas de seguridad, de higiene. O sea, de verdad, una cosa maravillosa. Sales de esa playroom y es un crucero normal. Es un crucero completamente normal. Con comida, bebida, fiesta, todo, todo, todo. Entonces, de verdad, es sumamente respetuoso. Y literal, respetan el que tú no quieras hacer nada. Todo, todo, o sea, es que es wow. Otra forma de pensar. Conoces gente maravillosa. Conoces gente de todo el mundo. Y les digo, si a ustedes les gusta el intercambio, pues es una gran experiencia que tienen que vivir definitivamente. Y si no, pues ir en pareja o hasta solos. Había un chico que iba solo. Así de que porque lo invitaron, porque tenía un amigo en común ahí con algunos de los organizadores. Y lo invitaron e iba solo a ver, ¿sabes? Se acaba de divorciar. O sea, dijo, voy a ver qué onda con esto. Y le encantó. Y tampoco intercambió ni nada. Ni hizo locuras. Pero ¿saben qué es que les digo? Que el chip te cambia totalmente porque aprecias la sexualidad, la comunicación con las personas. Aprendes a respetar. Aprendes a ser respetado. A decir que sí, que no. Y además, digo, los viajes siempre van a ser una forma de aprender muy, muy cool. Y aprendes un montón viajando. Entonces, imagínense qué bonita experiencia. Además de que siempre uno usa lencería o se viste sexy en casa o para tu pareja. Yo descubrí algo que no sabía de mí. Y algo que me motivó más a seguirle echando ganas a mis fotografías. Porque descubrí que me encanta. O sea, puedes andar en lencería en el crucero, súper padre. Y en las fiestas, todas las chicas están en lencería y nadie las mira mal. Nadie les dice nada. Hay diferentes tamaños de cuerpos, colores. Y nada es juzgado ni visto como, ay, mira, ahí está muy flaca, ahí está muy gorda. No, nada. O sea, el cuerpo es realmente apreciado y es maravilloso. Y yo me puse lencería para andar en la fiesta y así. Y guau, yo me sentía guiosa. O sea, es que yo me empoderé en ese crucero sexualmente de una forma increíble, increíble. O sea, a pesar de que no iba con pareja, de que no intercambié nada. Pero todo lo que aprendí de ver y en los talleres y así. O sea, me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó y me encantó la gente que conocí. Hice grandes, grandes, grandes amigos. Que todavía les sigo hablando, que llevo en el corazón y que espero pronto verlos. Y pues, de verdad, es algo que no pueden dejar pasar. El taller de tantra, uf. El taller de Squirt, el de masturbación, el del templo del placer. O sea, es que... Fue increíble. O sea, en el taller de masturbación, por ejemplo, no creas que ahí te estabas masturbando. No, no, nada que ver. O sea, te enseñan técnicas de una forma súper respetuosa. En tantra yo dije, ay, se me antoja tener vato muy cañón. Porque podías conectar con tu pareja y abrazar y la respiración. Y guau, guau. O sea, no saben, qué bonito. Además, había una fotógrafa increíble, que ahora es amiga mía, preciosa. Te mando muchos besos. Que hace fotos eróticas en pareja. Y muchas parejas se tomaban fotos así eróticas, súper lindo, romántico. Es que, ay, no, 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 no. Es algo que tienen que vivir y así. Eso fue lo que vi. No crean que fue una locura ahí. No crean que, ay, cruceros extra, la, 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 seguro son del demonio. Y hacen cosas locas. No, de verdad. De hecho, es la comunidad más respetuosa que me he topado. Es el crucero más respetuoso. Es en el ambiente donde más me he sentido segura. Donde más libre, donde más sexy, donde más empoderados. Es que, guau, todo lo de ese crucero. Esa es mi anécdota. Yo no les voy a dar tanto choro. Aquí les dejo la página de LLB Club. Las redes sociales también. Les dejo las redes sociales de Relaciones Evolucionantes, de Francisco y Diana. Por si quieren contactarlos también para si quieren algo en pareja. Y pues nada, fue lo máximo. Y ya. Gracias, sexys, por los 200 mil suscriptores. Vamos a reactivar ya el canalito con muchos tips y muchas cosas de sensualidad. Les mando muchos besos. Cuídense la colita, lávensela y nos vemos muy pronto por aquí cada semana otra vez. Les amo.